Eduardo, ¿y qué crees que nos está pasando? Porque con el paso de los años, con el tramo, el tiempo sigue su curso, pero apenas tenemos a un jugador ahora en una liga de alta competencia, cuando antes llegamos a tener jugadores en la liga argentina, como fue tu caso, Corona 12 campeón, en Europa, a nivel de Italia, de Inglaterra. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Bueno, no nos vayamos muy lejos, antes en México teníamos jugadores que eran peso pesado. Hoy ya no quieren ir a México. No, no, pero espérame, ¿por qué no tenemos ligas top? ¿Por qué no los tenemos? Porque México para mí es una liga top, es una liga importante. Correcto. Hace unos días tuve la posibilidad de estar en una capacitación que nos brindó la Federación de Fútbol. Ajá. Y observamos un grupo de jugadores trabajar. Y observamos que los jugadores, su estilo era ver cómo le pegaba la pelota, que vaya con el efecto bonito. Pero no había aquella intensidad, aquello como que en la potra, en la final. Y los observé y dije, bueno, inclusive, ibas a centrar por la izquierda y coordinaba y se perfilaba para darle con la derecha. Entonces dije, son todas cositas que quieras o no nos hacen no tener jugadores para la alta competencia. No tener el nivel para poder decir, hey, ahí tenemos una foto, por ejemplo, de Álvarez, por Dios, el Mosque. Impresionante. Vi un chico que lo pinté y yo dije, este puede llegar. Y hoy está actualmente, actualmente está formando parte de Potros. Voy a omitir dar su nombre. Pero él sabe que estoy hablando de él. Que es un jugador que estaba para dar más, pero se enamora de las burocráticas. No quieren ser profesionales. No hay aquella responsabilidad y compromiso hacia la formación. Y, perdónenme por esto, jóvenes, hoy todos quieren cobrar y hay veces no han hecho nada. Hoy todos quieren tener un auto y cobrar y no han hecho nada. Entonces creo que ahí está el tema. Eduardo, sí, pero... Por lo cual no estamos teniendo esa profundidad. Sí, pero me has hablado mucho sobre conducta, pero en la parte formativa... Mauricio, la parte formativa es jugar, Mauricio. Ok, buen punto. Jugar, Mauricio. Jugar en los lugares adecuados, ¿verdad? No, como vos decías, ¿verdad? No te vayas al burocrático si estás jugando profesional. Mi profesora, mi profesor de estadística, mi profesor de matemática, mi profesora de español en el colegio Manuel Bonilla de la Ceiba, ellos sabían que para llegar a Eduardo tenían que ir a la cancha de fútbol. Y Eduardo iba a estar ahí, desde las 7 hasta las 12. Vos decís que eso ya se perdió, se ha perdido. No hay aquella pasión por... O sea, los que antes jugaban potra, jugaban partiditos picados, hoy para poder jugar tenés que moverte de un lugar y ver si hay la posibilidad. Una pregunta, una pregunta, Eduardo, una pregunta. ¿No será también que...? Ya hemos hablado de las deficiencias formativas que tenemos, pero vos ya me estás hablando del fútbol de calle que es bien importante, y no solo lo mencionas vos. Valdano, esta semana en una entrevista lo volvió a mencionar, y él insiste que cada vez se juega menos ese fútbol de calle. En Honduras tendrá que ver también el tema de la inseguridad que se vive, y no de ahora, la inseguridad que se vive en muchas zonas. Ya lo que me voy a atrever a decirte. Ajá. José María Che Madurón, Eduardo en el Victoria Infantil, 11 años, Mauricio. Y yo me atreví a observar la salida, cómo jugábamos, porque fue a jugar Motagua, Victoria, Ceiba. Ajá. Yo me puse a ver a Che Madurón, cómo salía jugando, y me puse a hacerlo en una potra en la calle. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? La potra en la calle es importante. Hoy casi no se da, desgraciadamente, el grado de inseguridad, los problemas que tenemos. Son todas cosas que han generado que eso no se puede hacer. Hoy preferimos llevarlo a la escuelita de fútbol. Y la escuelita a veces te da la posibilidad de jugar, pero a veces hay cierto tramo de técnica, táctica, física, y que a veces al niño no le gusta. Lo otro es esto, en la escuela de fútbol, vos vas dos o tres veces a la semana, en la potra de la calle, todos los días. Todos los días. Ahora, si yo te... Tratando de empaquetar todo lo que me estás diciendo y resumirlo, no sé si lo entendí bien, pero, ok, de acuerdo que hay un tema en la formación que nos estamos saltando. Eso ya estamos claros, ese es un problema. Pero el otro problema es que creo que a lo mejor viene vinculado a saltarte la etapa formativa, porque ahí te enseñan la importancia. Primero, papá, mantenga los pies sobre la tierra, este es un proceso, juegue, sea profesional desde el entrenamiento, cuídese, no se exponga en jugar a veces burocrático. Fuera de lugar. Sí, porque recordemos que el fútbol de calle es en la niñez, ok, es la potrita cuando se está niño. De allí viene, vas a la parte de la formación, ya con instructores más preparados, a una cancha que te van preparando. Para decirte algo, nunca, nunca vine a jugar burocrática siendo profesional, nunca. ¿Y te ofrecían, Eduardo? Nunca. No, pero sí te ofrecían, ¿verdad? No, porque saben que mi personalidad no lo permite. No, pero para darse cuenta te tuvieron que decir, Eduardito, vení, te damos 500 tablas, papá, jugémonos una. No, Mauricio, tu personalidad no lo permite, de acorde a como tú hablas, de acorde a como tú te manejas, de acorde a como tú te expresas, se van a dar cuenta de que no vas a aceptar ir a jugar un partido burocrático por una potra. Ok, entonces, perdimos la generación actual, porque los que están ahorita, el único que se quedó en ligas de alta competencia es el Choco, y extendió por tres años su vínculo en la primera división en España. De allí vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar una generación que viene más atrás, a ver si alguno la puede pegar ahí. A ver, línea fina, ¿por qué decís perdimos? Porque, Eduardo, yo por ejemplo... Mauricio, Mauricio, te voy a decir así. Te voy a decir así. Es que me preguntaste, te voy a contestar. Es que me voy a poner como juez, pero dale, te voy a dar la posibilidad de defenderte. Yo digo que ya, por ejemplo, cuando hablo de la generación, me estoy refiriendo a la generación Lozano, ¿verdad? Ahí tengo a Romel Kioto. ¿Me tengo? ¿Me tengo? Sí. Ahora, no voy a descartar todavía a Ellis. Todavía no lo voy a descartar. No, no, todavía no. ¿Viste? Que te leí el pensamiento. Sí, pero es que Ellis... Te leí el pensamiento. Ellis, Ellis... No, recordá que Ellis es un poco menor en relación a Lozano y a Kioto, ¿ok? Correcto. Por eso no lo voy a descartar. Pero creo que en esa fila, Lozano es el que le pegó. Terminó jugando en España y sigue jugando en España. Pero de ahí Kioto, ya no lo veo dando el salto a Europa. No lo veo, honestamente te lo digo. No lo veo. Y no veo a otro jugador tampoco dando el salto de los que están ahorita. Vamos a ver de los que vienen. ¿Qué me ibas a regañar? Hoy sí, ya regañame. No, no te iba a regañar. Lo que pasa es que te iba a decir es que el jugador está a tiempo. ¿Por qué? Porque el jugador tiene la posibilidad... Bueno, esta gente que vino ahorita de España, que vinieron a dar esta charla, ¿sí? Hacían referencia a cosas que ya las sabemos, pero como vino alguien de España y las dijo, la valoramos. Entonces uno dice que el jugador se tome tiempo antes y después de entrenamiento, poniéndose a trabajar, poniéndose a prepararse, ejecutando movimientos que sabe que se le dificultan. Sí. Y todo eso, quiera sí o no, genera en el jugador una mejora. Si yo vengo y por semana me pongo dos o tres veces a trabajar control orientado, contra la pared, a trabajar, manejar bien los perfiles, contacto con la pelota, cómo le pego, dos o tres veces por semana, en un periodo de unos 25, 30 días, yo sé que voy a mejorar, Marucio, porque eso lo practiqué y me di cuenta que se puede. Me ocurrió en un entrenamiento que me puse con la pared en un tiempo de más o menos, tuve 15 o 20 días, después en un partido de Racing Argentino Junior, ejecuté el movimiento a la perfección, pero ¿por qué? Porque mi cerebro ya estaba mecanizado con el gesto técnico, el movimiento. Entonces, se puede, pero si se intenta trabajar, ¿se puede? Tiene que haber un técnico ahí diciéndote, hey, el movimiento correcto es este, respaldando al jugador para que pueda crecer. En la etapa correcta y eso es lo que no estamos haciendo en estos momentos. Bueno, este es sobre el tema de legionarios. Pero, pero, ¿por qué? ¿Dónde está la línea fina? No, no, ¿qué? Esperate, ya no, ya está, ya hablamos. No, sí, 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 espera, ahorita me voy a poner... Dale, tenés un minuto, tengo que avanzar, hombre. Es que el tema está también en los técnicos de nuestra liga. Sí, pero es que allá ya llegan grandes los jugadores. Yo me refiero a la etapa formativa, Eduardo. No, 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 no. Se siembra en la edad adecuada, es más, se absorbe más. te voy a robar otro minuto por eso. Está bien, no le estoy quitando responsabilidad al de primera, no le estoy quitando, pero allí no vas a formar jugadores, Eduardo, por favor, no, no. En primera división, vos mismo lo has dicho, vos mismo lo has dicho, vos mismo lo has dicho. Cuando yo llegué a Argentino Junior Mauricio, a San Lorenzo, Eduardo Auri todavía, no eres Eduardo Auri. Me tuvieron que enseñar, me tuvieron que preparar, me tuvieron que acondicionar el tiempo para que pudiera tener la posibilidad de competir, Mauricio. ¿De qué me estás hablando, Mauricio? Pero te apuesto que era, no, no. Me estás diciendo que el técnico de primera hoy viene y te dice que no quiere enseñar. Pregúntale a Pedro Torrio si Ignacia de la Plata no le decían, armate a este, armate a este para ver si lo ven. No, Eduardo, no, Eduardo, creo que no nos estamos entendiendo, no, no nos estamos entendiendo. Cuando yo hablo de, a vos allá no te enseñaron a controlar la pelota. A vos no te... Tiene tiempo, Mauricio. ¿Cómo? Tiene tiempo, me prepararon. No, 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 pero disculpame, Eduardo, pero vos llegaste con la habilidad básica bien instruida. A eso me refiero yo. Lo demás, obviamente, un técnico, porque tiene que adaptar al jugador a su esquema, le va a indicar. Pero ojo, mira cómo ibas vos de formado que las instrucciones las captabas y las ejecutabas. ¿Ok? Correcto, correcto. Cuando no estás formado, eso te cuesta. Te cuesta. Cierto. Sí. Mira que algo he aprendido cada vez que hablas, no creas, yo presto atención, yo presto atención. Yo presto atención.